Las tres anclas, vamos a hablar en esta mañana de las tres anclas, un ancla es un instrumento que usan los barcos para que cuando hay tempestades, cuando hay tiempos difíciles, un temporal, lluvias, vientos que quieren anegar y que quieren hundir al barco, estos instrumentos Dios los usa, no Dios los usa, los marineros los usan para que los barcos no se hundan para que los barcos permanezcan estables y en este tiempo en la iglesia, en nuestras vidas realmente si han sido un par de semanas de tempestad difíciles, han sido realmente vientos fuertes que han amenazado muchas veces con nuestra fe y el enemigo siempre va detrás de una cosa, de una sola cosa, él no está interesado en robarle su salud, él no está interesado en su vida, ni siquiera en sus finanzas, lo que él quiere es que usted tire su fe a un lado lo que el enemigo más le interesa es que usted se pierda de su salvación lo que el enemigo quiere es robarle a usted su vida eterna y lo va a hacer, la única forma en que él lo puede hacer es si usted deja de creer, deja de confiar pero sabe que Dios dice en su palabra en 1 Pedro 1.7 que nuestra fe es tan preciosa o más preciosa aún que el oro y nuestra fe tiene que ser probada y estas pruebas, estas tormentas, estos temporales difíciles estos tiempos que estamos pasando, que es lo que hacen, Dios los usa para probar nuestra fe ¿cuántos creen que nuestra fe es probada? si tal vez usted está pasando por tiempos no solamente con nosotros como iglesia por estos tiempos difíciles pero también usted tiene sus propias pruebas sus propias retos en su salud, en sus finanzas, en su familia y para usted es una prueba realmente difícil y usted está muchas veces a punto de decir Señor ya no soporto más en realidad estás ahí, si estás ahí porque oro y no me parece que no me escuchas pero usted necesita entender que Dios quiere probar nuestra fe porque sabe que voy a leer lo que dice 1 Pedro 1.7 estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo amén Dios está probando nuestra fe, nuestra fe tiene que vencer tiene que pasar la prueba, tiene que pasar por este calor intenso donde está siendo purificada, donde el enemigo no va a poder robarnos nada de lo que nos ha dado, se acuerda usted cuando Job perdió todo que era lo que quería el enemigo, el enemigo no estaba interesado en que Job pierda su familia, sus bienes, el enemigo estaba interesado en que Job probarle a Dios según el enemigo, según Satanás que Job si es que perdía todo iba a maldecir a Dios y se iba a morir, si o no y la mujer de Job le estaba ayudando al diablo diciéndole a Job, al pobre Job maldice a Dios y muérete, si o no pero nuestra fe va a soportar iglesia nuestra fe es fuerte porque está en la palabra y nuestros pastores nos han dado un legado de fe hemos visto como ellos han vencido hemos visto como ellos han pasado por tiempos duros y difíciles y están aquí, amén y esa es la herencia que tenemos Dios nos ha provisto de anclas, estas anclas son verdades un ancla es una verdad en la cual podemos confiar y saber que estamos seguros estas anclas nos van a mantener firmes y la primera ancla de la cual le quiero hablar la primera verdad de la cual le quiero hablar es que Dios es bueno, diga conmigo Dios es bueno, amén tal vez algunos de ustedes se pueden preguntar como, como, como es que Dios es bueno y hay problemas y hay injusticias en el mundo como es que Dios es bueno y a la gente buena le pasa cosas malas como es que Dios es bueno y estamos sufriendo aun cuando hemos creído hemos orado, como me dicen a mí que Dios es bueno y sabe que, es una pregunta que estoy seguro que todos nos hemos hecho en algún momento y es muchas veces una pregunta difícil de contestar pero permítame intentar explicarle un poco que, que, por qué le digo que Dios es bueno ¿cuántos creen que Dios nos creó? y nos creó para tener comunión para tener una relación con nosotros Dios nos creó porque quería amarnos quería alguien a quien amar, si o no Él no quiso crear a un montón de robots a un montón de entes que no tienen voluntad y que le van a obedecer cada vez que Dios les diga algo Dios nos creó con una capacidad de desobedecer o de obedecerle en el amor, si para que exista amor verdadero se necesita libertad para que exista amor verdadero se necesita libertad yo no llego a mi casa y tengo un robot por esposa ¿no es cierto? que feo sería que mi esposa fuera un robot y estaría programada a siempre amarme a siempre a darme un abrazo a siempre a darme un beso ¿cuántos creen que eso sería amor de verdad? ¿si o no? el amor está ahí porque hay la decisión hay la libertad hay lo que llamamos el libre albedrío no es amor cuando alguien no tiene entonces cuando Dios nos creó Él se arriesgó se arriesgó a que nosotros podíamos decirle no a Dios ¿no es cierto? y si hay libertad entonces el ser humano es libre de obedecer o no a Dios de amar o no a Dios si hay libertad entonces existe este riesgo existe este peligro y básicamente esto es lo que define el pecado ¿qué es el pecado? es la elección que el ser humano tomó de decirle Dios no yo creo que hay una forma mejor de alcanzar mejores cosas lejos de ti eso es básicamente lo que Adán y Eva le dijeron a Dios en el huerto ellos engañados por la serpiente engañados por Satanás le dijeron Dios escogemos nuestra manera y no la tuya ese es el significado del pecado y sabe que trajo ese pecado sabe que produjo esa elección sabe que produjo esa libertad produjo sufrimiento produjo temor produjo vergüenza produjo culpa el pecado es la fuente de todas las cosas malas no Dios ¿cuántos entendemos eso? fue nuestra elección hermanos Dios no quiso que nosotros sufriéramos pero si es que nos quería amar nos tenía que dar la libertad lastimosamente el hombre escogió no obedecer no seguir no buscar de Dios y esa es la fuente de todas las cosas malas que vemos de las injusticias esa es la fuente de la enfermedad esa es la fuente de la muerte esa es la fuente de la pobreza pero hay un pero si hay pecado también hay un Dios que es bueno y de seguro si Dios es bueno no se va a quedar de brazos cruzados y nos va a dejar solos que nos perdamos y nos muramos en nuestros pecados y suframos indefinidamente Dios es bueno y sabe porque Él es bueno porque Él hizo algo al respecto Dios no se quedó de brazos cruzados Dios hizo algo al respecto que hizo Él se hizo hombre Él se hizo hombre Dios se hizo hombre sabe y Él vino para sufrir como hombre Él no estaba lejos del sufrimiento Él sufrió como hombre para morir en la cruz y darnos esperanza entonces si hay una cruz entonces también hay redención también hay esperanza también hay un futuro también hay cosas buenas que esperan por nosotros Él nos da vida eterna amén mire si eso no le convence quiero darle otro argumento porque Dios es bueno y porque a pesar de que hay malas cosas que le suceden a gente buena a pesar de que hay muerte enfermedad aquí en la tierra Dios es bueno ¿cuántos recordamos como Jesús nos invitó a relacionarnos con Dios? Él nos dijo que le debemos llamar a Dios Padre ¿verdad? cuando Él nos enseña a orar lo primero que Él nos enseña es a decirle no no Dios nuestro no Elohim no Shaddai sino Padre Padre y usted cuando piensa en la relación generalmente una relación entre un padre y un hijo es una relación de ternura de amor un padre ama a sus hijos un padre quiere lo mejor para sus hijos ¿no es cierto? mire cómo podemos saber que el padre Dios quiere lo mejor para nosotros mire lo que dice Romanos 8.32 dice si Dios mismo no se guardó ni a su propio hijo ¿cuántos saben que cuando un padre está dispuesto a sacrificar por sus hijos sueño comida muchas veces cuando nosotros tenemos hambre y nuestros hijos nos piden algo que toca toca sacarse de la boca y darles a ellos ¿por qué? porque les amamos ¿qué padre aquí no haría eso? no le daría lo mejor a su hijo mire lo que hizo Dios como padre si Dios el padre no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros no nos dará también con eso todo lo demás Dios es bueno podemos confiar en Él ¿cuántos confían en sus papás? ¿por qué? porque han visto cuánto ellos han dado por usted han visto cuánto han sacrificado por usted ¿sí o no? entonces usted puede confiar Dios es bueno Dios podemos confiar en Él iglesia amén nos relacionamos con Él y podemos decirle padre yo sé que tú quieres lo mejor para mí y aunque muchas veces no entiendo no entiendo por qué pasan ciertas cosas yo confío en ti ¿cuántos cuando eran niños chiquitos o cuando han tenido hijos que han sido chiquitos dos tres añitos ¿cuántos saben que los niños a esa edad no entienden muchas cosas ¿sí o no? y como padres muchas veces queremos darles lo mejor y a veces los niños chiquitos no entienden me acuerdo cuando mis hijos querían golosinas ¿no es cierto? antes de la comida como papá un buen papá ¿qué hace? le dice mi hijito lo siento pero no te puedo dar una golosina porque si no no vas a poder comer no vas a alimentarte de lo que necesitas y el niño chiquito ¿entiende? el niño chiquito ¿qué hace? ¡quien va a chupete! y hace un berrinche y está llorando y no hay forma de que usted pueda razonar con él ¿por qué? porque sus pensamientos como papá sus su mente es más en ese punto de la vida está en un lugar que el hijo chiquito simplemente no entiende amén deuteronomio 29 dice lo siguiente el Señor nuestro Dios tiene secretos diga conmigo tiene secretos que nadie conoce pregúntele al que está a su lado ¿conoces? los secretos de Dios no conocemos Dios nos dice claramente que hay cosas que no podemos conocer porque Dios simplemente es Dios Él es infinito Él es grande pero ¿sabe qué? Él es bueno Dios dice Isaías 55 8 al 9 mis pensamientos no se parecen en nada a los suyos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Dios es bueno pero muchas veces no le vamos a entender iglesia no no nos quedemos atorados en el no entiendo no entiendo lo que pasó con la pastora no entiendo por qué oramos y no pasó lo que oramos mire Dios sabe más y aparte sabe qué perspectiva es muy importante una cosa es tener la perspectiva de hombres perspectiva terrenal y otra cosa es tener la perspectiva de Dios y Dios quiere que tengamos su perspectiva por eso nos da su palabra para Dios la pastora Katy está sana está perfecta está gozosa está disfrutando de su eternidad amén nunca deje que las preguntas difíciles de esta vida los las interrogantes más difíciles por qué pasó esto por qué murió tal persona por qué esta enfermedad por qué me tocó vivir esto en mi familia nunca pregunte por qué por lo general las cosas que nos suceden tienden a purificarnos y acercarnos más a Dios yo le puedo decir yo el día de hoy después de 32 años de conocerle a Jesús o 30 años de conocerle a mi Señor yo le doy gracias por el problema que me llegó y a mí y a mi familia a conocerle yo le doy gracias que mis papás tuvieron problemas tuvieron pasaron por un divorcio pasaron por algo muy feo pero le doy gracias porque Dios usó eso para traerme a su reino entonces nunca cuestione a Dios Dios tiene pensamientos más altos Dios tiene pensamientos más grandes amén amén esa es la primera ancla la primera verdad Dios es y Dios es siempre siempre bueno la segunda ancla la segunda verdad es que el enemigo está el enemigo está el enemigo está el enemigo está derrotado amén y yo creo que si hay alguien que entendió esto con claridad es el apóstol Pablo el apóstol Pablo para nuestra perspectiva estaba bien loco estaba es increíble como Pablo pasó todo lo que pasó cuántos han leído las cartas de Pablo donde él describe que le apedreaban que le le perseguían le que más le hacían a Pablo le encerraban en cárcel pasaba por naufragios le traicionaban casi le daban por muerto de una vez que le apedrearon y a un Pablo así después de todo cuántos les han pasado todas estas cosas alguna vez y han venido capaz que hacía a la iglesia con las últimas no es cierto pero Pablo con todo lo que le pasaba y con todo lo que él tenía que atravesar para llevar el evangelio él decía siempre ando en victoria siempre estoy en victoria y él dice Pablo estás loco cómo puedes decir que estás en victoria si a cada lugar que entras a cada ciudad que entras te reciben con piedras con látigos con cárceles Pablo no entiendo por qué dices esto pero Pablo sabía algo Pablo sabía algo que tal vez usted y yo no conocemos sabe lo que sabía Pablo en una ocasión cuando le apedrearon dice que en la palabra le dejaron como muerto algunos comentaristas dicen que en realidad murió y fue al cielo por un tiempo él mismo escribe Pablo mismo escribe después y dice no sé si en el cuerpo o sea no sé si en realidad fui al cielo o fue una visión la cosa es que Pablo vio el cielo Pablo vio fue transportado al cielo y Pablo vio su destino Pablo vio el destino de quienes seguimos a Jesús vio la gloria vio la hermosura de lo que nos espera un día cuando entremos a su presencia Pablo vio esto y cambió su vida para siempre porque su forma de ver las cosas su perspectiva cambió para siempre nunca más vio la vida para siempre por eso él podía decir para mí el morir es ganancia wow yo quiero morirme así decía Pablo porque morirme es estar con Jesús pero estoy aquí todavía por ustedes ustedes son los que me tienen aquí porque yo sé que tengo que seguir predicando y enseñando a las iglesias Pablo estaba todo esto que le cambió esa visita al cielo yo pienso me imagino que él decía mire lo que dice en segunda de Corintios 4 17 refiriéndose a todos los problemas a todas las situaciones a toda la persecución él dice dice porque esta leve tribulación momentánea wow leve momentánea como puede decir Pablo que esa tribulación era leve para mí que es leve un dolor de pestaña un dolor de uña se me bajó la llanta del carro esa es una leve tribulación en mi manera de ver pero Pablo decía estas cosas que casi me matan que me tienen en la cárcel que me buscan para matarme esto es leve esto es momentáneo produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria la NTV dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas cuántos dicen mi cáncer es pequeño si es pequeño cuántos pueden decir que su tribulación su prueba en este momento es pequeño Pablo podía decir porque él tenía una perspectiva él sabía lo que le esperaba y yo me puedo imaginar a Pablo en cuando él escribe el libro de Efesios cuando él está escribiendo el libro de Efesios en el capítulo 1 él quería él hace una oración a Dios para que la iglesia para que usted y yo podamos entender entender lo que él llegó a entender y le voy a parafrasear porque es es un capítulo un poco extenso y también quiero tomar una parte de lo que dice Efesios 6 pero mire parafraseando lo que Pablo ahora es lo siguiente te pido Dios que entiendan el poder que hay en nosotros te pido que entiendan la esperanza que tenemos te pido que entiendan que Cristo venció y tiene autoridad sobre todo y que esa autoridad es nuestra hoy que entiendan que estamos sentados en lugares celestiales que entiendan que debemos defender la posición que ya tenemos iglesia ya tenemos una posición y nuestra posición es la victoria de hecho en Efesios 6 14 dice de hecho la armadura de Dios nos dice defiendan su posición comienza diciendo defiendan su posición yo quiero explicarle esto brevemente con una ilustración y voy a pedir tres personas les voy a asignar unos roles quien quiere ser el diablo a ver el de rojo ya te tocó Santi tú eres el diablo tú eres el cristiano ya muchas gracias gracias cristiano usted es Jesús Alfonsito Jesús cuando se rapó de joven ok entonces el diablo le había quitado al hombre en el jardín del Edén la victoria esta es la victoria esto representa este trofeo representa la vida eterna él le quitó todo lo que era lo que Dios le había dado al hombre entonces el diablito aquí el diablo tiene la victoria en este momento pero que pasó Jesús vino venga Jesús y en la cruz le partió la mandarina al diablo si Jesús en la cruz dele nomás dele con gozo pero péguele hágale le venció al diablo el diablo el diablo quedó humillado quedó quedó débil quedó él ya no tiene la victoria amén amén pero después de eso Jesús hizo algo Efesios uno nos describe que Jesús está sentado y tiene autoridad él tiene levante el trofeo él tiene la victoria tiene la autoridad él tiene todo lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos aquí él venció pero le dio a la iglesia esa victoria amén dele a la iglesia y le hizo sentar hágale sentar siéntese en lugares celestiales quien es la iglesia es usted y yo y él tiene la victoria sabe que y el enemigo Satanás gracias Jesús el enemigo Satanás muchas veces viene sabe que Satanás viene y él quiere hacernos creer que él puede tener la victoria que él tiene la victoria cuando pasamos por tempestades cuando pasamos no sé si te ven Napito ven te más acá pasamos por tempestades y pasamos por problemas y por enfermedades y salen las olas y salen los vientos y salen los mares las lluvias todo fuerte que el enemigo está causando ahí moléstale moléstale pero sabe que el cristiano tiene una posición tiene la victoria amén quien no tiene la victoria el diablo denle un aplauso al Señor gracias muchachos Dios les pague aunque el enemigo quiera hacerle pensar que él tiene la victoria porque le está enfermando o le está trayendo problemas financieros o porque le está trayendo problemas en su familia Pablo quiere que usted entienda el apóstol Pablo quiere que usted entienda que usted tiene la victoria iglesia amén no se equivoque no cometa el error de pensar que el diablo tuvo la victoria porque la pastora se nos fue no el diablo es un perdedor y aunque él nos diga cosas y aunque él quiera mentirnos no es así el Señor nos ha dado su victoria y estamos sentados en lugares celestiales lea la palabra está ahí claro y en blanco y negro amén denle un aplauso al Señor tercera ancla la tercera verdad al final de la historia nosotros ganamos al final de la historia nosotros nosotros ganamos cuántos se acuerdan cuando estaba en el colegio y le mandaban a leer los libros las novelas y uno en ese tiempo que era tan ocupado que tenía tanta vida social no es cierto ay que pereza leer el libro voy a leerme voy a saltarme hasta el final porque que mismo pasará pues no es cierto que pasará al final y sabe que nosotros en este tiempo cuando estamos siendo muchas veces golpeados por las circunstancias por la vida por el enemigo nos da ganas de saltarnos todos los capítulos de la mitad no es cierto y nos da ganas de decirle Señor ya quiero que llegue al final del libro y sabe que usted puede hacerlo usted puede leer el final del libro sabe por qué porque Dios escribió ya su vida y al final de su vida usted gana sabe por qué Dios puede hacerlo porque Dios es más grande que el tiempo Él creó el tiempo si nuestro Dios lo ha visto ya nuestro Dios ha visto el final desde el principio Él lo conoce Él ha estado ahí Él conoce el día que usted vence Él creó el tiempo y saben que sucede al final de todas las cosas nosotros ganamos usted puede leer el final de este libro y ver la victoria de la iglesia sobre el enemigo usted puede ver el enemigo la muerte la enfermedad no habrá más lágrimas no habrá más tristeza no habrá más dolor usted y yo ganamos Dios ha visto el final lo ha escrito para animarnos para animarnos a usted y a mí a que sigamos peleando a que sigamos caminando a que sigamos sirviendo a Dios porque vale la pena no es una guerra perdida no es una batalla perdida usted y yo ya podemos saborear la victoria amén ya podemos hacerlo nosotros ganamos hace un poco de tiempo me encontré con unas ilustraciones muy interesantes el título de esta ilustración es primeros momentos en el cielo ese día que lleguemos a su presencia va a ser un día de reuniones hijos que habían partido antes con sus padres hermanos abuelos gente que hemos amado que han conocido a Cristo que han seguido a Cristo mire yo aún tengo hermanos que no conozco en el cielo yo sé que por lo menos tengo tres hermanos o hermanas aparte de mi ñañito querido que vive aquí en la tierra tres hermanos que un día voy a conocer en el cielo se imagina que gozo que alegría va a ser ese día cuando estemos allá pero sabe que va a ser lo mejor sabe que va a ser lo mejor ver a los ojos de Jesús cara a cara correr a sus brazos abrazarle dándole gracias por su bondad por su fidelidad Dios es bueno yo sé que nuestra pastora tuvo ese encuentro con Jesús y está disfrutando amén así es que iglesia querida para concluir quiero decirles lo siguiente no importa qué tan oscura sea tu noche en este momento qué tan difícil sea tu tormenta si les por favor les pido a los músicos que me ayuden que me acompañen no importa qué tan negra sea la noche qué tan difícil sea el tiempo que estás viviendo nunca nunca olvides que Dios es bueno nunca olvides que el diablo está bajo tus pies está vencido y nunca olvides que al final de todo nosotros ganamos y yo sé en este tiempo que hemos visto lo que nos ha tocado pasar como iglesia quiero leerles un último versículo que me habló a mí que Dios me habló a mí y creo que también ha hablado a muchos y ha animado a muchos con este versículo es Juan 12 24 y yo sé que este versículo habla de Jesús habla de que Jesús tenía que convertirse en la semilla tenía que morir para así poder dar un fruto en usted y en mí pero yo sé que nuestra pastora también es de esa semilla nuestra pastora es de esa semilla que por años y años se ha plantado en la tierra se ha sacrificado ha buscado de Dios ha amado sin condición y sabe que esa semilla está en el suelo en este momento pero la vida está saliendo de esta semilla y sabe está ahí con usted esa semilla está ahí en usted esa vida está ahí con usted y tiene que salir tiene que dar fruto nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesús dice la palabra de Dios pero también somos el fruto del esfuerzo y de la vida de nuestros pastores y necesitamos honrarles necesitamos vivir para el Señor Jesús pero vivir para el legado de nuestros pastores amén cuantos dicen amén conmigo Gracias por ver el video.